La sensación ¿Por qué tú me intrigas sabiendo que soy un títer de la calle? La gata fina, con disciplina ¿Por qué tú me intrigas sabiendo que soy un títer de la calle? La gata fina, con disciplina Con disciplina Con disciplina Con disciplina Con disciplina Voy a perseguirte, voy por toda la disco, o si que será, o si te confisco, o si te lo voy a hacer como tú querías, o si voy a llevar a cumplir tu fantasía. ¿Por qué tú me intrigas sabiendo que soy un títer de la calle? La gata fina, con disciplina ¿Por qué tú me intrigas sabiendo que soy un títer de la calle? La gata fina, con disciplina, con disciplina, con disciplina ¿Cuál es la intriga que veo que me mira cuando me ves que en la esquina sustancia, dinero y piscina? La gata fina, con disciplina La gata fina, con disciplina ¿Por qué? La gata fina, con disciplina ¿Por qué tú me intrigas sabiendo que soy un títer de la calle? La gata fina, con disciplina La gata fina, con disciplina ¿Por qué tú me intrigas sabiendo que soy un títer de la calle? La gata fina, con disciplina 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 Yo soy la sensación Y tú sabes como echo, cáncer y el cielo Is a estudio Castigal ha record Yo soy la sensación Ando con chara ¡Suscríbete al canal!